Gracias por ver el video. ¿Aquí estamos? 13 de junio. Ya tiene prácticamente 3 semanas de nacido. Está medio grandecillo. ¿Eda? ¿Dónde está la cámara? ¿Deles? ¿Qué onda? ¿Qué onda barrio? ¿Qué onda loco? ¿Qué onda? Y este... Pero... Ayer fue así como de... Se tiraba el drama. Le daban de comer. Y luego lo quitaban y ya descansaban ratito. Se quedaba dormido. Y ya después otra vez llore y llore. Y pues tenían que darle otra vez de comer. Y así como unas que 7 veces. 8. 8. ¿Cómo desde las...? ¿Crees que llegaban como desde las 5 hasta las 10 de la noche? Como de las 5 hasta las 10 de la noche. Así todo el tiempo. Y llora y llora y no sabían ni que tenía. Pues bueno pues estos deberían de tener así como un papelito, un instructivo ahí. Si llora más de 10 veces, tiene tal cosa. Si llora más de 3, pues tal cosa. Pero pues no. Ay no más. Entonces estaba... De esas veces que... Que llora las primeras veces que llora por hambre. Ay ya tiene hambre. Y después le daban de comer y llora y llora. Y bueno pues que chingos los tienes. Y no. Pero pues... Ya está mejor. Ya está más tranquilón ahí. Lo vamos a meter a bañar ahorita para irnos a la iglesia. Porque como está haciendo calor aquí ahorita. Pues empieza a sudar y todo eso. Y luego pues la leche que les puse. Y huele medio jodidón. Así que... Vamos a cambiarle. Lo vamos a bañar porque... Pues huele feo. Y ya cuando él esté más grande y vea estos videos. Pues va a ver que... Que pues la estaba cajeteando ahí con su... No lo grabamos ayer llore y llore. Pero... Estaba llore y llore. ¿Verdad? Eh. Saludito. Acá la cámara. No quiere. Dice que... No quiere saludar a nadie. Así que... Pues ahí se los enseñamos un ratillo para que... Vean como va más o menos en tres semanas. ¡Si! ¡Ah! Miren. ¡Ah! Ya llegamos de la iglesia hace rato y nos dormimos un ratito y ya ahorita el Caleb anda en medio de princesita y como que me dice quiere calmar y después otra vez empieza a llorar y así y les quería enseñar un regalo que nos dio una amiga de la iglesia, es como tipo una cobijita pero ella la hizo a mano y tiene desde que yo estaba todavía embarazada haciéndolo y ahora ya no lo dio y pues le quedó bien chidísimo. Es por la parte de atrás, puros cuadritos de como de mezclilla y por la parte de adelante es así con unos animalitos y ella le bordó a mano, Caleb, Isaí, la fecha que nació y lo que pesó y tiene así este, si se fijan aquí, todas estas puntadas alrededor de la cara del animal son a mano y luego todos los círculos también tienen así todas estas rojas, cada una es a mano y así está todo este, todo este, así está también a mano. Luego aquí la parte de atrás donde se une la mezclilla con el de los animales, todas estas también son a mano y así todo alrededor aquí en las esquinitas, todo a mano. Lo único que está con máquina es la unión de los cuadros de mezclilla. Así que pues nos gustó bien mucho este regalo y se los queríamos enseñar, pues así quedó chido y pues eso es de lo que hicimos hoy. En la mañana se bañó el niño y después en la iglesia bien portado, todo el rato en la iglesia bien portado. Como la gente lo está abrazando, pues está feliz. Ya cuando llega aquí y uno lo quiere acostar, ya no quiere. Pero bueno, ya ahorita ya dejó de llorar, así que yo creo vamos a ir a cenar. Bueno, aquí en la casa vamos a cenar y este, a ver si se le ocurre dormirse algún día.